¡Suscríbete al canal! En adquirir su terreno en el Club de Golf Chapultepec, donde la vida sí retoña. Y así aprovechará nuestra gran promoción de preventa. Descuentos del 10% hasta el 30% de descuento. Club de Golf Chapultepec, donde la vida sí retoña. Encuéntrenos en Avenida Paseo de la Reforma, junto al Pabellón de Arte Contemporáneo. Chapultepec, donde la vida sí retoña. ¡Suscríbete al canal! Debemos acabar las ideas exóticas, ajenas, ajenas a nuestra idiosincra. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Demagogía haces muy bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Demagogía haces muy bien! ¡A favor! 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 ¡A favor A favor, a favor, a favor de las exóticas y en contra, y en contra, y en contra de las ideas Qué bien, qué bien, demagogía haces muy bien Qué bien, qué bien, demagogía haces muy bien Escuchen esto Fuerzas oscuras tratan de entorpecer nuestro desarrollo No puedo seguir Qué bien Qué bien, demagogía haces muy bien Qué bien, qué bien, demagogía haces muy bien Cuenta la leyeta que con estos palos, Juan José Gurrola dio más de 50 tiros a las ventanas de la Embajada de Estados Unidos en México Es con estos mismos palos, por los cuales acusaron a Gurrola de terrorista que el día de hoy, yo, doy el primer tiro de este club de golf Chapultepec Y ahora Por fin Teatro serio Club de golf Chapultepec, donde la vida sí retoña ¿Eso fue un accidente, no? ¿O fue una escena? Ambas espero ¿Realmente tuvo algún significado? No, no, no tuvo ningún significado ¿O más bien, no? Bueno, la muerte Ah, ya veo Esta es la otra obra de teatro La que escribió el señor, o él El hombre del espejo Pero dime una cosa ¿De qué se trata esta obra? ¿De qué se trata? Bueno, trata sobre lo que tú quieras Trata sobre nada, algo de todo Trata sobre sangre y trueno y amor y muerte Es más, trata de hasta cuánto puedes aguantar En 1969, Samuel Beckett hizo la obra más corta del mundo Con 35 segundos de duración Unos meses después, Juan José Gurrola referenció esa obra y la retó Haciendo una versión aún más corta y haciendo una obra totalmente nueva Llamada Los Buenos Estragos Una obra que proponía una serie de acciones y un truco de magia Donde todos los números se podían sumar hacia todos lados y daban la misma cantidad Hoy, retaremos esa obra de Juan José Gurrola Y la volveremos a montar en el 2020 Haciendo nuestra versión llamada Los Nuevos Estragos La acción es Sacar un número al azar Y sobre ese número al azar Hacer un truco de magia Donde podremos sumar los números en todas las direcciones Mientras una mujer desnuda Se levanta y es parte de la ficción Esta es nuestra versión De Los Nuevos Estragos Haciendo un truco de magia Haciendo un truco de magia ¡Ha! 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 Ha! ¡Ha! 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 Ha! ¡Ha! 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 Ha! ¡Ha! ¡Ha! Ha! ¡Ha! ¡Ha! Ha! ¡Ha! ¡ Ok, 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 ok Entonces, sí Ok, 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 ok Sime every clam that's clean I went so far, I'd go here So I was like, every one of mine And I was like, every one of mine Entonces, sí Ok, 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 ok Entonces, sí Ok, 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 ok Porque José se fue a casa Me diste con la pasión de amor Que siempre jure por el cielo Por el abril Agrega la vida siempre de vida Entonces, sí Ok, 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 ok Oí Oí Están sí Oí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!